Bien, nos vamos a Villa de Merlo, San Luis, para hablar con Conrado Kurtz sobre la experiencia mirador del cielo en el Observatorio Astronómico Villa de Merlo. ¿Cómo te va, Conrado? Muy buenas noches. Félix Esparel Aceronero, del Plata, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien acá. Después de un día de lluvia, pero bueno, no todavía puede ser perfecto. Sí, lamentablemente todo el país está con el tema de lluvia. ¿Cómo anda el tema del desarrollo turístico? ¿Qué es esto de la experiencia mirador del cielo en el Observatorio Villa de Merlo? Ahora se viene también la primera fiesta de la luna llena. Hay muchos atractivos con una nueva experiencia en Merlo. Sí, aprovechando justamente que tiene un cielo de excelente calidad comparado justamente con lo que hay en las grandes ciudades donde ya el cielo de octubre se ha perdido, cada vez se ve menos estrellas, hay menos espacio para poder verlo. La idea es justamente que el visitante pueda conocer el cielo, poder ver el cielo también de otra manera, ver objetos para contar distintas historias, las constelaciones. Y bueno, justamente en este momento estamos bajo el hechizo de luna, precisamente el próximo domingo, la noche del domingo a lunes, tendremos un eclipse total de luna. Así que observamos la luna a través del telescopio, podemos ver los cráteres, las montañas, los mares de lava, y generalmente si tienen un celular a mano, le sacamos una foto a la luna a través del telescopio y se llevan el celular, la postal de la luna. Este mirador, sí, perdón, ¿no? Este mirador se encuentra, suponemos, en las afueras de la ciudad de Merlo, ¿no? Para evitar el resplandor de las luces, ¿no? Estaba aproximadamente a 4 kilómetros de donde termina la avenida principal, la avenida del Sol, para tener justamente un cielo relativamente oscuro para poder hacer las observaciones. Así que también, como estaba comentando, también vamos a ver, estamos contando justamente en este momento la vida de las estrellas observando con el telescopio de grupitos de estrellas que no se ven habitualmente a simple vista o que se ven como un mero punto de luz, una manchita de luz, pero visto en el telescopio, obviamente nos revela, por ejemplo, estrellas bebés recién nacidas, aún envueltas en ese capullo que es la nebulosa que le dio origen. Después vemos, a lo largo de la historia de las estrellas, otro grupo de estrellas jóvenes, tiene una estrella justamente que está a punto de morir en los términos astronómicos, le quedan como 100.000 años, pero bueno, obviamente eso es menos de un día de vida en lo que sería, por ejemplo, la vida del Sol. Entonces, son fenómenos que uno los tiene ahí, cuando los mira, obviamente va a ver de otra manera ese cielo. Y por supuesto, con el puntero láser, voy marcando con las estrellas, las constelaciones, y vamos contando diferentes historias y mitos vinculados a ellas de distintas culturas del mundo. Gracias. Es muy interesante realmente, Conrado, y también me imagino que debe ser muy curioso para los niños, para la familia en general, y para toda la gente, ¿no? Sí, es más aquí en Merlo, donde nos visitan muchas familias, es una experiencia única, particularmente para los más chicos, poder acceder a ver el cielo de una manera diferente, y también a veces en las grandes ciudades se puede llegar a algún observatorio, pero no en todos lados hay un observatorio disponible para poder ver, entonces que uno esté de vacaciones aquí y pueda disfrutar de las maravillas del universo, es algo novedoso, algo único, y que es apto para chicos pequeños, de tres, cuatro años, hasta los adultos, ¿no? Porque ahí pueden venir y evacuar todas esas dudas, todas esas inquietudes que a veces uno tiene sobre los temas del cielo, y que bueno, lamentablemente a veces como no tiene un observatorio o alguien a quien consultar, bueno, quedan siempre ahí pendientes, y bueno, realmente es una actividad muy amera, porque es todo en vivo, y la gente pregunta todo lo que quiere saber acerca del cielo, que como decía antes, tenía guardada ahí esa pregunta, y cuando era muy chiquito, ¿no? Conrado, ha sido un placer hablar contigo, la próxima semana vamos a charlar sobre el eclipse de sol, este observatorio es tan importante, el observatorio astronómico de Villa de Merlo, que en julio, si no me equivoco, te digo porque si nos va el tiempo, justo tenemos que entregar al noticiero, va a estar el eclipse de sol, se va a ver desde el mejor lugar en la Argentina, ahí en Villa de Merlo. Exactamente, vamos a tener una posición privilegiada para poder observar este fenómeno, prácticamente único, por distintas características que comentamos la semana que viene. Muy bien, un abrazo Conrado. Un abrazo Ricardo, nos vemos. Bien, Conrado Kurz, experiencia mirador del cielo, observatorio astronómico en Villa de Merlo, y para cerrar, se hace la primera fiesta de la luna llena, el 20 de enero, en la plaza Sobremonte, entrada libre y gratuita, serenata a la luz de la luna, show, visitas guiadas, pescando la luna, bueno, entre otras cosas ahí en Villa de Merlo. En AM1030, del Plata, seguimos con Sentía Argentina, una mirada turística y cultural, diferente de nuestro país. Sentía Argentina, con la conducción de Ricardo Ceronero, y Ariel Panela.